Yo quiero luz de luna No quiero sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me abogan en la playa de la farra y del dolor Yo siento tus cadenas arrastras en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi selva querida, que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras Que me abogan en la playa de la farra y del dolor Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada Que sea plenilunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Y con la frase del artista italiano Leonardo da Vinci, él dice así Quien no castiga el mal, ordena que sea Así nos vamos a dormir o a cenar, como es mi caso Lo veo el día de mañana, le mando un millón de besos Mua